Un show artístico musical que se va a dar en el cierre del mes de la lactancia y que en realidad es la apertura o lanzamiento de todos los talleres que hicimos en esta ocasión sobre el tema de la lactancia, pero bueno, en los meses siguientes vamos a tratar los otros talleres para otro público y para otros beneficiarios del SUMAR. Así que bueno, es la evaluación de cuántos talleres realizamos en toda la provincia, en Toluín, en qué consistió en cada una de las provincias, en qué demandaba la gente en cada uno de los talleres y cómo fuimos complementando con el resto del equipo de salud. Bueno, este sábado 27 a la hora 21 en el Polivalente de Arte, un conjunto de artistas se van a presentar para hacer justamente el cierre. Vamos a tener la conducción de Gabriela Cotone, que a través de un personaje va a ser la conducción de todo el evento y una saxofonista, Katia Fauré, también va a estar a través de un personaje acompañando la conducción y que van a hacer, digamos, el cambio de página entre artista y artista. Comenzamos al principio con Sonia Capone, que dirige la Academia Chic, que van a presentar unos cuadros musicales, así que esa primera tanda es para los más chiquitos. Después seguimos con el estudio coreográfico de Tetiana Copseva. También las chicas van a presentar dos coreografías de Estela Herman, que son Libres en el Espacio y Tango. Y después ya vamos a tener la actuación de la banda municipal, del coro de Empoderados Fueguinos. Y en el medio y en los espacios van a ir interviniendo distintos artistas de la ciudad. Por ejemplo, Joaquín Rey, voy a leer así no me olvido de ninguno. El trío Disonante, Buena Vida, el Ballet Cruz del Sur con la dirección de Hernán Zapata. Y también, mechando entre número y otro, también las coreografías de Ritmo Sur y de las Murgas Sanayí. Y el Lau con Fer Barraza en guitarra. En el transcurso de todo el evento va a estar los muralistas del Negro Juárez, pintando un mural que va a ser para el Zoom del Sumar y un mural más pequeño que se va a sortear al final del evento. También va a haber sorteos para las mamás y para las mamás que están amamantando, o para las chicas embarazadas y gente de la comunidad que estuvo tejiendo justamente para los bebés de estas chicas. Así que, bueno, es un evento familiar que estamos invitando a todos a participar y, bueno, a pasar un rato agradable. ¿Va a tener algún tipo de costo? No, la entrada es libre y gratuita. Sí va a estar el buffet a cargo de los chicos del Polivalente de Arte, porque es en el gimnasio de su colegio. Así que, bueno, en eso consiste el evento.